Tengo el corazón callado Tengo el corazón callado La música no habla Tengo la mente muy clara Tengo la mente muy clara Un brillo que no ve nada Tenues palabras Notas muy planas en mí Tenues palabras Reposando aquí Tengo la energía dentro Tengo la energía dentro Y el silencio hablando Tengo el universo lento Tengo el universo lento Tu movimiento que no avanza Tenues palabras Notas muy planas en mí Tenues palabras Reposando aquí Las palabras viajarán Velocidades Luz y tiempo Las palabras viajarán Los sonidos volarán Hacia direcciones con destellos Los sonidos Los sonidos Volarán Otra de las leyes A las leyes Se nos turtle Se volveá a ir a la ciudad O sea Promino Te amo a ti Y tus palabras reposando aquí Gracias por ver el video